Quiero que sea una mujer feliz, quiero que sea una mujer plena y yo... Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Yo le deseo siempre lo mejor, es una buena mujer, también si encuentra el amor, pues también se lo deseo, ¿no? De todo corazón. Rey Grupero se olvida de Cintia Clitbo, así presenta a su novia. Era el pasado 16 de abril que la actriz hacía de carácter público su rompimiento sentimental con el youtuber. Esto mediante un breve comunicado difundido en su cuenta oficial. A dos meses de esta separación ha sido precisamente el influencer quien confirmó ante las cámaras de un medio estadounidense que se encuentra rehaciendo su vida al lado de la integrante de Acapulco Shore, de quien dijo no importarle su pasado. Lo que ella haya hecho es su vida, es su vida. Yo la amo, la respeto como a todas las damas del universo. Luis Alberto Ordaz dijo estar encantado con la joven rubia, por lo que no presta atención a los chismes. Pero pues yo estoy encantado con ella, encantado y gustaba decir que lleguen los chismes, que llegue todo. Durante la misma, Rey Grupero abordó el tema de una posible infidelidad a Clitbo. Ella sabe que nunca le fallé, nunca le falté al respeto. Siempre que ella estuvo yo, yo la respeté muchísimo. En torno a los inicios de esta nueva relación destacó que estuvo un par de meses solos cuando de pronto llegó la joven y cedió la química. Yo llevaba dos meses, casi tres meses solo. Llegó Isa y pues cedió, cedió y fue algo que de verdad ni lo planeamos. Como nunca antes, el youtuber respondió cuál fue la razón que llevó al truene de su relación con Cintia. Pues el distanciamiento, ¿no? Estar separado por tanto tiempo. Comentando que efectivamente las advertencias de Alfredo, Ádame, influyeron. Y que este tipo estuviera molestando tanto, ¿no? O sea, porque él dio la información de Cintia. Asegurando de qué manera el distrión quiso destruirles la existencia al proporcionar su información personal. Cuando dio mi teléfono, a mí me hizo pedazos de la vida dos semanas, tres semanas que me destruyeron marca y marque. Resaltando lo incómodo que sin duda alguna fue esa situación. Y ya después se van bajando las aguas que te dejan de marcar, ¿no? Pero es incómodo porque es algo muy privado. Pese a todo, el youtuber quiso desearle lo mejor a su ex, quien como sabemos ahora se encuentra en Lima, Perú. Quiero que sea una mujer feliz, quiero que sea una mujer plena. Yo conocí de su vida, la conocí a fondo, entonces yo no podría desearle algo malo. Deseando que de todo corazón encuentre el amor nuevamente. Yo le deseo siempre lo mejor. Es una buena mujer. También si encuentra el amor, pues también se lo deseo, ¿no? De todo corazón. Finalmente, la joven dio detalles de qué fue lo que la atrapó del afamado youtuber. Todo. No, pues la verdad es que me alegran los días. Siempre me estoy riendo, siempre me está consintiendo. O sea, la verdad es que estoy muy contenta. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.